¿Qué es el vino nuevo? Y dices, Señor, no acabo de entender de qué estás hablando. Y es importante que los cristianos no solo escuchemos la palabra de Dios en la Eucaristía, que es importante también, sino que recemos con la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos ilumina para entender lo que quiere decirnos a través de su palabra. Por eso, a través de la lección divina, a través del escrute de la palabra, a través de la manducación, como hacen, por ejemplo, la congregación de los hermanitos del Cordero, que van durante todo el día repitiendo frases una y otra vez, una y otra vez del Evangelio, para que vaya bajando de la mente al corazón. Pues el Señor va hablándote a través de esa palabra, vas pudiendo saborearla, vas pudiendo gustarla, y vas pudiendo entrar en un diálogo con el Señor. Es más fácil, pues, escuchar una predicación o escuchar un comentario de la palabra de Dios en YouTube, me lo envían por WhatsApp, en la misa, el sacerdote o el diácono que predique. Pero es verdad que, aparte de la predicación, es importante que yo entre en un diálogo con el Señor a través de la palabra. Es importante que demos ese salto, que demos ese paso. Pero el Señor me quiere hablar a mí, quiere hablar a todos sus hijos, quiere hablar a toda su iglesia, quiere hablar a toda la comunidad reunida, pero quiere tener un diálogo personal también conmigo a través de la palabra. Y es importante que yo le dé la posibilidad, que le dé la oportunidad, que me detengan un momento en mi casa, en la mañana, en la noche, a mediodía, que invoque el Espíritu Santo, que lea, incluso que coja papel y boli y se hace falta, que, dice Jesús, escudriñan las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Pero mira, desde luego que nos encontramos en las lecturas de hoy, tanto en la primera como en la segunda, como en el Evangelio, con una advertencia del Señor. Y es el peligro de quedarnos solo en lo superficial y no ver lo profundo. Y esto nos pasa cuando miramos la vida de los demás y nos pasa también cuando queremos vivir nuestra fe. En la vida de los demás, el Señor lo dice claro y se repite muchísimas veces en todo el Nuevo Testamento. No juzguéis antes de tiempo. Uno solo es legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Dice que la gente solo vea a nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El Señor nos llama a vivir en una vida íntegra, en una vida plena. Nos llama a vivir en fidelidad. Pero al mismo tiempo, dice San Pablo, para mí lo de menos es que me pedáis cuenta vosotros. Porque sé quién es el que me va a pedir cuentas. Y aunque incluso a mí la conciencia no me remuerde, sé que solo Dios conoce lo que es importante. Y mirad, por eso dice, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor, porque Él iluminará lo que esconden las tinieblas. ¿De qué nos está hablando el Señor? Pues de que el único público real y verdadero de tu vida es Dios mismo. El único ante quien tienes que dar cuentas y ante quien tienen que dar cuentas los demás es Dios mismo. Y seguramente muchos de tus miedos en la relación con los demás, y muchas veces, ¿qué pensamos? ¿Y qué pensará el otro? ¿Y qué pensará la otra? ¿Y qué pensará esta de... ¿Y si me pongo esta ropa? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y si se enteran de que he hecho lo otro? ¿Y qué pensarán? ¿Sabéis por qué pensamos tanto? ¿Qué pensarán los demás? Porque en el fondo dedicamos mucho tiempo y energías a pensar y hablar de lo que hacen los demás. Y entonces tenemos miedo de que los demás hagan lo mismo con nosotros. Estamos muy enredados en comentar, en decir, en valorar y en el fondo en juzgar. Y además muchas veces nos permitimos la licencia de decir, no, no, yo no he juzgado a nadie, solo he hecho un comentario. No, no, yo no he valorado nada, es un dato objetivo, lo ha hecho. Nos permitimos esa licencia. Y claro, vivimos llenos de miedo. Porque en el fondo sabemos que si yo me junto o me dejo llevar por las críticas y otros se dejan en mi conversación, es muy fácil que cuando yo no esté en la conversación el objeto del tema pueda ser yo. Por eso nos asustamos y tenemos miedo de que los demás hablen de nosotros, porque nuestra mirada y nuestro corazón y nuestra boca no están limpios en relación con los demás. Y es una palabra importante que nos da el Señor. No juzguéis antes de tiempo. Fijaros lo que les pasa a los fariseos y a los escribas. Los fariseos y los escribas parece ser que no están solo preocupados en ser santos ellos, y en vivir las leyes del templo y en cumplir todo el Pentateuco, sino que va y resulta que están midiendo a los demás. Y van a Jesús a pedirle cuentas. Hasta Jesús mismo. Pues que a nosotros también nos pasa, ¿eh? Vamos tantas veces a decirle a Dios cómo se tienen que hacer las cosas. Tenemos realmente para todos. Si nos sentamos a valorar, a juzgar y a medir, no dejamos titero con cabeza. Para todos, ¿eh? Para los de arriba, para los de abajo, para los de la derecha, para los de la izquierda, para los políticos, para el Papa, para los obispos, para los curas, para mi marido, para mis hijos, para mis sobrinos, para la vecina, para los que creen, para los que no creen, para los jóvenes, para los mayores, para todos. Para algo sacamos seguro. Porque nadie se ajusta, ¿eh? A nuestra sabiduría y a nuestro criterio y a todo lo que nosotros sabemos y lo buenos que nosotros somos. Nadie se ajusta 100% a lo que nosotros esperamos de los demás. Y esto, en el fondo, es la actitud de los fariseos y de los escribas. Y van a Jesús. Oye, los discípulos de Juan ayunan a menudo y lloran. Y los tuyos a comer y a beber. Hay en otros momentos del Evangelio que les dice Jesús. Oye, venía Juan que ni comía ni bebía y decís, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre que come y bebe y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho. Nada se ajusta. Y entonces Jesús, tomando pie de este desencuentro, digamos, de esta tensión, de este requerimiento de los que estaban constituidos, entre comillas, en autoridades religiosas o se habían constituido a ellos mismos en autoridades religiosas, entra en algo mucho más profundo. Cuando nosotros estamos pendientes de lo que pensarán los demás o cuando estamos pendientes de hablar de los demás, vivimos nuestra vida en una superficialidad que nos impide que Dios realice en nosotros su obra, que bloquea la obra de Dios en nosotros. No dejamos que Dios actúe porque estamos en otras cosas que no son nuestras y que no tienen nada que ver con nosotros. Pero cuando yo me dejo iluminar por la palabra de Dios, entonces entro. Señor, ¿qué significa esto de estar con el novio? De estar con el esposo. ¿Qué significa que me arrebataran al esposo? ¿Qué lugar ocupa el ayuno en mi vida? Entonces, Señor, ¿quieres que ayune o quieres que me dedique a comer y a beber? Pues depende, habrá momentos que tendrás que celebrar la presencia del esposo en tu vida, de Jesucristo el Señor, que te salva, que te desposa, que te ama, que te cuida. Y cuando por el pecado te haya sido arrebatado el esposo, a lo mejor tienes que entrar en el ayuno y vivir la penitencia y orar y esperar al Señor, como dice el Salmo, espera en Dios que volverás a alabarlo. Y es que el problema en el fondo del que está hablando Jesús, cuando habla de la pieza del manto nuevo, del manto viejo, de los odres nuevos, de los odres viejos, es, podemos entenderlo de dos maneras, la más fácil sería pensar que cuando empezamos a vivir en Dios y queremos vivir con el pecado la cosa no casa y al final nuestra vida se rompe. Pero pienso que Jesús está hablando de algo más profundo porque no está hablando con publicanos y pecadores, está hablando con fariseos y escribas. Y lo viejo y lo nuevo es el querer ganarme yo el amor de Dios. El querer ganarme yo la salvación por mis fuerzas. Y el Señor lo que me está diciendo es que quiere que viva de su gracia, que me deje transformar por él, que me deje amar por él, que me deje convertir por él. Esta es la tensión que vivimos los cristianos. El otro día hablaba con un chico joven que me decía, yo me paré cuando empecé a descubrir al Señor y dije, ya está, ¿qué hay que hacer para ser santo? A ver, ¿dónde está la lista? Bueno, pues cojo el catecismo y veo que hay que cumplir. Y empecé a hacerlo y yo dije, uf, esto es muy complicado. Y dije, claro, es que es una tentación del demonio. Porque cuando empiezas a descubrir a Dios y descubres que el mal es mal, pues ya no quieres hacer el mal. Pero ¿cómo te tienta entonces el demonio diciendo, carga con esta losa? Cumple la ley. Dice San Pablo, la ley mata. Es el Espíritu el que da vida. Y entonces, cuando ves que no puedes cargar con todo lo que en teoría tienes que cumplir y que no puedes ser bueno por ti mismo y que te agota el esfuerzo de cada día por plantarte delante de Dios y decir, Señor, hoy lo he hecho todo bien. Señor, hoy he cumplido con todo lo que me había propuesto. Señor, hoy no he faltado a ningún mandamiento, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. Parece que a veces nuestra vida cristiana busca eso. Plantarnos delante de Dios por la noche a hacer examen de conciencia y decir, Señor, hoy no me puedes echar nada en cara. Lo he hecho todo bien. Dice, cuando te agotes dentro de un mes o de un año o de diez años envías a Dios y a sus mandamientos a la porra. Y dices, oye, yo necesito respirar. Y te vas al polo opuesto. ¿Cuánta gente habéis visto que aparentemente viviendo la fe, un día roto con la fe y no es que ha empezado a vivir de una manera un poco más ligera, sino que se ha ido completamente a otro polo en una vida de desenfreno, de destrucción, de tantas cosas. Yo conozco mucha gente, incluso sacerdotes y religiosas y catequistas y gente casada con muchos años viviendo la fe en la parroquia y ha dejado hasta a su familia y a sus hijos y se ha ido porque el maligno nos tienta con los escrúpulos y nos tienta con el voluntarismo, con el pensar que mi fe consiste en lo que yo tengo que hacer y claro que tenemos que hacer, pero hacemos como una respuesta al amor de Dios. Hacemos como una respuesta a la bondad de Dios y hacemos dejándonos conducir por el Espíritu Santo porque si no se rompe y si yo intento vivir de la gracia y al mismo tiempo intento vivir del voluntarismo no casa porque no dejo Dios actuar. Dice Jesús, dice San Pablo no hagáis vana la pasión de Cristo. ¿Qué significa hacer vana la pasión de Cristo? Pensar que yo me salvo por lo bueno que yo soy y negar que yo me salvo porque Cristo ha dado su vida por mí. Esa es mi salvación y entonces entrar en el descanso y entonces dejarme convertir y entonces combatir el combate de la fe luchar contra el pecado claro que sí pero con la gracia de Dios por la gracia de Dios como respuesta al amor de Dios en mi vida porque si no los odres se rompen y el vino se derrama la gracia de Dios que es este vino se derrama y se pierde en mi vida porque no dejo que me transforme. Mirad dice Santo Tomás que la gracia supone la naturaleza es decir que la gracia de Dios actúa en nuestra propia vida con nuestras limitaciones y pobrezas y con nuestras virtudes y capacidades que pero que al mismo tiempo cuando esa gracia va actuando en nuestra vida transforma nuestra naturaleza va puliendo esos pecados y va perfeccionando esas virtudes esas capacidades esas potencias y en ocasiones hasta sustituye la naturaleza y el Señor actúa un día y transforma y arranca de tu corazón una herida que llevabas para siempre o arranca un pecado o un vicio arraigado dejemos que este vino nuevo nos transforme en odres nuevos no entremos en esta tensión sino que pidamos al Espíritu Santo hoy que nos conceda la gracia de sabernos amados de sabernos salvados la gracia de dejarnos conducir por el Espíritu Santo para que Él sea el que ilumine y guíe toda nuestra vida nuestros pasos pensamientos palabras y acciones que así sea